Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de otro Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar el pienso Si ves por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estría Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Lo que esté viviendo en la plena juventud Porque con la experiencia y la familia es fría No me vas a robar lo que yo me daré Aunque sea esa intrusa que se le acabó Él no me dejará cuesta ver quién es quién Solo que con sus hijos pierde la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar el pienso Si ves por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estría Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Lo que esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es fría No me vas a robar lo que yo me daré Aunque sea esa intrusa que se le acabó Él no me dejará cuesta ver quién es quién Solo que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre No me dejará cuesta ver quién es 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 quién quién